Vacaciones de verano. El término del ciclo escolar 2022-2023 está muy próximo y surge la pregunta, ¿Quién cuidará a las escuelas de los ladrones? Y es que en vacaciones, sobre todo en verano, que es un periodo más largo, se reporta un incremento de robos en las escuelas, un fenómeno que se observa en todo el país. Sobre esa situación, el titular de la Secretaría de Educación del Estado de Durango, Guillermo Adame, informó que ya dialogó con los policías municipales para implementar un operativo especial, principalmente en las ciudades. Hicimos diálogos con las policías municipales, prácticamente de la mayoría de los municipios, en especial Durango, Gómez Palacio y Lerdo, tanto la Secretaría de Seguridad Pública como la propia Policía Municipal, nos estarán apoyando para realizar rondines. Les hemos pedido también a las sociedades de padres de familia que busquen, a través de algunas comisiones, hacer algunos rondines en las instituciones educativas y obviamente todas las escuelas que la mayoría aquí en las ciudades cuentan con veladores, pues estar al pendiente para tratar de minimizar los robos en las instituciones educativas porque pegan en el patrimonio de la propia Secretaría. Se llevan computadoras, se llevan equipos electrónicos, se llevan sonidos y a veces van y los cambian por unas pocas monedas para drogarse. Entonces, pues tenemos que buscar proteger este patrimonio. ¡Gracias!